Millaki dale de eso De piloto ponme ñoño y ponmele un tuzuki rojo Vuelvo y le repito socio camino que no la coto No sabe lo que anda duro con una punta roja Y tiene un compañero que no apaga una tiene el rojo Que coraje en la cara hasta le ve el voltaje Peine reluciente droga y cilindraje Que coraje repito socio camino que no la coto Peine reluciente droga y cilindraje Que coraje en la cara hasta le ve el voltaje Peine reluciente droga y cilindraje Que coraje ay ay Chuqui mala de verde en la cara hasta le ve el voltaje Y lo que paso de caliente pa' que no se me trae Y lo que paso de caliente pa' que no se me trae Y lo que paso de caliente pa' que no se me trae Es que lo que esta caliente los menores andan con lo transparente Atrás de los tuyos roncate y te salen de repente Ellos dicen que es más fácil que buscarlo trabajando Que se ahorran gasolina y el tener que cruzar puente Uno lente una gorra del agua y una presidente Y después el teteo ellos dicen que no andan gente Chuqui villacón ando un chuqui villaguana De componentes tan duro y peiné la san vicente Paran y le dien a la bomba que está al lado del puente Pa' el de esquina más pa'lante le frenaron una gente Me da pena por ellos porque es que ellos andan calientes Y maduran daddy cream que anda acotando a la gente Y dan yoyayyai Yang Lo que paso de caliente pa' que no se me trae GIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIG Ay, Chucky, mala de ver de la cara hasta le ver el voltaje. Una de Chucky le llegué y le en la boquilla a ti, tú me mires y le llegué que le gustó por los cambios de luz. A ella le gustan los malos y yo que no soy un cachuno, aguanto y se me pegó y me dijo lo de tu batu. Lo que tú digas eso es pa' la trento, la fe y tú. Lo que tú digas eso es pa' el tridijo, pa' Malibú. Lo que tú digas eso es pa' la trento, la fe y tú. Lo que tú digas eso es pa' el tridijo, pa' Malibú. Te piloto por mañoño y ponmelo un Suzuki Road. Vuelvo y le repito ese camino que no la cojo. Te piloto por mañoño y ponmelo un Suzuki Road. Qué coraje en la cara hasta le veo el voltaje. Painera luciente, droga y cilindraje. Repito ese camino que no la cojo. Painera luciente, droga y cilindraje. Qué coraje en la cara hasta le veo el voltaje. Ay, ay, Chucky, mala de ver de la cara hasta le veo el voltaje. Rayan Tyler, con Miyagi produciendo. Miyagi dale de eso, villano y ya, villano y ya.